¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Mia y espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a otro video más de Adopt Me aquí en el canal. En esta ocasión, chicos, como se pueden dar cuenta, vamos a estar haciendo algo súper extremo, comadre, ya que quiero gastar prácticamente todos mis Robux abriendo huevos legendarios. ¿Por qué? Porque estoy loca. Y también porque quiero seguir haciendo más videitos de tradeos y siento que necesito muchas más mascotas, más unicornios y toda la cosa. Pero ustedes dirán, Mia, ¿ya tienes un unicornio? Pues sí, pero este es mío, me lo regaló mi amiguita Erzi con mucho cariño y lo voy a cuidar para toda la vida. Pero siento que necesito más para poder tradear y conseguir más cositas, así que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Y recuerden que si les gustan este estilo de videos en el canal, por favor, déjenle muchísimos likes y un montón de comentarios para que yo sepa que les encanta. Y síganme aquí abajito en mi perfil de Roblox, que lo van a tener en la descripción para que sea más sencillo que entren a jugar conmigo. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar toda esta locura. Vamos a volar hacia... Me había bugueado. Como que me había bugueado, pero bueno, ya no. Ay, chicos, de verdad que siento que estoy bastante, bastante loca. Últimamente he estado gastando todos mis Robux. Y creo que aquí se me van a ir todos los que tengo. Entonces, espero que salgan cosas bonitas, cosas buenas, al menos que me salgan dos unicornios o yo qué sé. Porque si no, me da el mimiski, por favor, mía del futuro. Espero que no te arrepientas nunca de esto. Así que, chicos, échenme muchas porras porque de aquí en adelante no sé qué es lo que va a pasar. Ya después si ven a mía pobre es por culpa de este reto. No sé si es un reto o una gran locura, pero bueno. Vamos a comprar un huevo real por 1,450 Robux. Pero antes que nada, creo que necesito comprar bugs. ¡Oh! Suena como... ¡Ah! Música de Los Ángeles. Música de Tebas a quedar pobre, baby. Pero bueno, voy a comprar esto. Mejor oferta, ok. ¿Comprar ahora? No sé cuántos huevos voy a comprar, pero seguramente serán un chorro. Así que vamos a ver para cuántos nos alcanza en este momento. ¡Oh, sí! Soy millonaria, pero enseguida... O sea, vean cuántos billetes salen, en verdad. Comprar huevo real. Creo que le estuve diciendo huevo legendario, ¿no? Bueno, voy a comprar dos reales. Comprar por 1,450. Ok, llevamos 1. Llevamos 2. Vean cómo va bajando mi dinero. Llevamos 3. Llevamos 4. ¡Ay, Dios mío! Llevamos 5. Llevamos 6. Llevamos 7. ¡Oh, oh! ¡Qué pobre me voy a quedar! Aceptar. Ok, ¿cuántos llevábamos? Llevamos 7 o llevamos 8. No sé, pero bueno. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, de verdad. Ok, ya voy a comprar este de aquí y ya. Este de aquí y ya. Y a ver, ¿para qué me alcanza? Ok, llevamos 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Tengo 20 huevos reales en este momento y si de aquí no me sale un unicornio, no sé qué es lo que voy a hacer. Así que por favor, San Robux, ayúdame a que me salga un unicornio al menos o alguna mascota legendaria que pueda tradear y pueda conseguir algo mejor. Ya, 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 ya no quiero conseguir más Robux. Entonces, más Robux, más huevos, ya estoy obsesionada, voy a soñar con esto. Así que chicos, vamos a irlos abriendo y a ver qué es lo que nos sale. Tal vez si lo recojo, tal vez si lo cargo un rato pueda salir algo legendario, algo súper cool, algo es que no sé, por favor, te llevo a la escuela. Pero please, tienes que ser un unicornio o algo así. Vamos, ok, lo tengo que abrir ya de la de ya. A ver chicos, vamos a ver qué es lo que nos toca. Chan, 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 esto también va a costar Robux. Comprar ahora, comprando. Chan, 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 chan. Un shiba inu. Un shiba inu, algo súper común que es hermosísimo, pero bueno. Te amo. Eso vino desde lo más profundo de mi corazón, por favor. Esperé que fuera de día para que vieran mi sufrimiento, pero bueno, ok, tenemos aquí otro huevo. Yo no lo voy a cargar, no sé si jugar con él o cuidarlo o algo para que salga algo súper bonito, pero bueno, ok, abrir ahora. Abrir ahora que si no me sale, no sé qué voy a hacer o qué voy a aceptar, aceptar un unicornio. ¡Au! ¡Uuuh! Un dragón, bueno, al menos fue un dragón. Oigan, me encanta, qué bien, qué bonito, qué hermoso, qué pechocho. A lo mejor y lo hago neón o algo así porque me parece que ya tengo varios, pero bueno, dragoncito, hola, ¿cómo estás? Vamos a abrir otro. Ok, abriré otro más. Chicos, por favor, hagan changuitos. Igual y si le doy de comer sale un unicornio. Ok, esto que es rosa, algodón de azúcar, mira, toma y así capaz que te conviertes en rosa o algo así. Ok, abrir ahora. Abrir ahora. Yo nada más veo cómo se va gastando mi corazón. Toda la vida, toda... ¿Qué es esto? Un puma. Perfecto, un pumita que es bastante bueno. Está cool, está padre. Siento que voy a perder totalmente este reto, pero bueno, espero que al menos haya valido la pena. Ok, huevo real, vamos. Ven aquí, te voy a cargar. Al arrorro, niño, por favor, que salga un unicornio en este momento. Ya, o sea, dicen, ya gastaste demasiados Robux, mía. Ya no queremos que gastes más. Ok, aceptar. No quiero ver, no quiero ver. Hola, puma, te amo, ¿lo sabías? Antes de que estrelle mi cara contra el teclado. Ok, muy bien. Es hermoso, la verdad es que es hermoso, pero mis Robux eran más hermosos todavía. A ver, recoger, no sé qué hacerle. Abrir ahora. Comprar ahora. Ni modo. Así es la vida, aceptar. Ok, a ver qué nos sale, chicos. No. Estoy perdiendo la fe en este juego. Abrir ahora. Vamos, ábrete, sésamo. Ahora, aceptar. Ok, mi saldo. Vean cómo van bajando mis... Un castor. Ahora un castor. Ok, muy bien. Gracias, vida. Gracias por este castor, pero... Vean qué bonito es. Eres hermoso. Siguiente huevito. Ok, muy bien. Tú vas a ser un unicornio. Ok, tal vez si lo acerco aquí a la pantallita y le digo, Tienes que hacer esto, por favor. Tienes que hacer esto para que podamos tradear tranquilamente. Te amaré por siempre. Te amaré mucho más de lo que ya te amo. Ok, abrir ahora. Comprar ahora. Y es que ojalá hubiera ahorrado para este reto, ¿verdad? Tal vez no hubiera gastado tantos Robux. Muy bien, pues este es un panda rojo. Está lindo. Creo que también ya tengo varios de estos. Igual y puedo hacer uno neón. Yo intentando ver el lado positivo de la vida antes de volverme completamente loca. Chicos, por favor, no veo que estén cruzando todo lo que puedan para que me salgan unicornios o algo así. Así que, abrir ahora. Comprar ahora. Aceptar. No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. A ver. Otro panda rojo. Les juro que si quisiera un panda rojo, no me saldría. Abrir ahora. Comprar ahora. O igual y me los quedo. No sé. Podría ser una buena opción. Tengo un millón de Shiba Inu ya, ¿verdad? Hola, Shiba Inu. ¿Cómo estás? No, no he tenido suerte. No estoy teniendo suerte. Así que, por favor. Este es el bueno. Este sí es el bueno. Voy a pensar positivo. Intentaré pensar lo más positivo e imaginaré un unicornio volando en mi cabeza. ¿Ok? Ustedes también hagan lo mismo para que salga, por favor. ¡Sí, chicos! ¡Sí! ¡No, hombre! ¡No es cierto! Les dije, oigan, las palabras son muy poderosas. Tengan cuidado con lo que desean porque... ¡Ah! ¡Vas a poder hacer realidad! ¡Recoger! ¡Ay, Dios mío! Nunca en la vida me había salido un unicornio que obviamente, pues, lo voy a cuidar igualmente, pero quiero más a mi otro unicornio neón. ¡Claro que sí! Ya tengo aquí un unicornio más que va a ser amigo de Tostadicornia. Obviamente, vean qué lindo que es. ¡Qué sensación tan más hermosa me ha dado! No sé en qué número de huevo lo conseguí, pero chicos, al ver esto, creo que toda la gastadera de mis Robux ha valido la pena. Mi sueño dorado es algún día tener un montón de unicornios neón y vean este. ¡Qué lindo! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ok, me parece que en el huevo número 11 fue donde me salió el unicornio 11-11. ¡Quiero un unicornio! Repítanlo muchas veces y será realidad. Así que muy bien, chicos. Vamos a abrir otro huevo más. A ver que no sole, eh. Ya no sé ni hablar. Ok, comprar. Vamos a comprar. Que sean más unicornios. Ya tengo un montón de pandas rojos, eh. Ok. Panda rojo en este momento. Listo. Vamos a abrir este. No puedo evitar dejar de ver cómo van bajando mis Robux. En serio que no. Ok, ¿qué es esto que tenemos aquí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un puma de las nieves. Me parece que este ya también lo tenía. Pero la verdad es que es muy bonito. Vean esto. ¡Qué lindo que eres! Ok, muy bien. Vamos por el siguiente. Ya se nos hizo aquí de noche. Ok, estoy muy contenta. A ver, ¿esto qué es? Tengo un millón de Shiba Inus. Así que, chicos, si ustedes quieren un Shiba Inu, tengo un millón para regalarles. Díganme en los comentarios si quieren un Shiba Inu porque tengo un montón. Ok, muy bien. Abrir ahora. Abrir ahora. Comprar ahora. Vamos a ver qué sale. Ok, un conejito. Igual me dan ganas de hacer algún día, no sé, un montón de regalos de mascotas a mis suscriptores. Así que díganme en los comentarios si también les gustaría porque tengo ganitas. Otro Shiba Inu. ¿Shiba Inu por mil? Ok, muy bien. Vamos a ver. Abrir ahora. Abrir otro huevito más. A ver qué nos sale. A ver qué nos sale. Por favor, que sea algo bueno. Ok, tenemos por acá un conejo. El otro era conejito y este es conejo. Siguiente huevito. Vamos a ver si nos sale algo padre. Abrir ahora. No, se siente mal. Ok, tenemos aquí un zorro del desierto. Ok, abrir ahora el siguiente huevo. 490 Robux. Me voy a quedar pobre, chicos. No voy a poder pagar mis servidores. ¿Qué voy a hacer ahora en la vida? Tenemos por acá otro puma. Otro huevo real. Ok, daremos vueltas. Entonces bailaremos o yo qué sé, para que nos salga algo bonito. A ver, abrir ahora. Comprar ahora. Ah, chan, chan, chan. Creo que las palabras son poderosas, pero siento que una segunda vez chance y no me saldría. Ok, pensaré en unicornios. Ustedes también háganlo. A ver, comprar ahora. Otro castor. Otro castor, chicos. Y me he quedado sin huevos reales. Oh, my gosh. Perfecto. Pues ven aquí todo lo que conseguimos. Conseguimos castores. Conseguimos pumas. Conseguí un zorro del desierto. Un conejo. Un millón de shiba inus. Conejito. También un puma de las nieves. Un panda rojo. Y el unicornio. Qué lindo. E igualmente, ah, el dragón también, que es muy importante. Y estos fueron los 20 huevos que abrí. Pero bueno, ya tengo varias mascotitas. Pensaré retos divertidos para hacer con ellas. Ya tengo varias de algunas, así que me esforzaré por hacerlas neón. Entonces, estoy bastante, bastante contenta de que al menos nos haya salido un unicornio y un dragón, que son mascotas súper bonitas. Las demás también, pero es más común que te salgan. Así que, pues, bueno, chicos. Oh, my gosh. He gastado todos mis robux. Literal. Así que, bueno, chicos. Pues yo creo que vamos a dejar el video de hoy hasta aquí por ahora. En verdad, espero que les haya gustado muchísimo, que lo hayan disfrutado y que se hayan divertido viendo como, pues, hacíamos todo esto. Ok, me voy a mover un poquito para adelante para que Tostad y Corne se vea ahí bailando, que me encanta. Y ya saben, déjenle muchísimos dex. Si les gustó, comentenme aquí abajo y todo lo que quieran. Y qué otros retos podríamos hacer en Adobe, que ya me estoy viciando demasiado. Y, pues, bueno, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Ya saben que yo los quiero un montón de montones. Y nos veremos hasta la próxima. ¡Mua! ¡Bye! ¡Bye!